Seguimos abrilados, sigue... ¡Sena! Buena Bebeis y Tito Buena Mari Buena Mari Esa Mari La chica de Imperio Para Tancha y Moncho Buena Lancha y Moncho Gato Chusco Pincelo Y Beria Guachipa No pasa que ser De tres corazones Solo yo pa' yo perdí Nunca me cesé Ni mi mis amores Frente a frente Tenía que estar Triste, triste, vida Si no es así Sin un amor Quiero recordar el tiempo Solo el tiempo me hace recordar Donde llegáramos juntos Seguimos abrilados Seguimos abrilados Seguimos abrilados Con sabor Díselo, díselo Quiero recordar el tiempo Solo el tiempo me hace recordar Donde llegáramos juntos 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 Donde llegáramos Donde llegáramos Viene a regular el tiempo, solo el tiempo me hace recordar La otra liguéramos juntos, cuando vivimos nuestro amor Se nombra la chica Inferio, Paranaycha y Moncho La gente de Rico, Monas, Tolito, Magal y Flor La gente de La Quince, La Flores Rico, seguimos gozando Seguimos brindando señores Seguimos disfrutando la escalidad musical Con el sabor y el estilo, arboriga digital Gonzalo, que rico Seguimos brindando Seguimos compartiendo Y ahora Vamos a seguir disfrutando señores Con todo el sabor Y con todo el ambiente de la gente de la cumbia arboriga digital Báilalo, báilalo Ya, 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 ya 너 çocuğe En la liga de cariño Con ti aborisp cheek door Ahora sigues tu camino que alegres de tu Ella es una década de cada uno Que te apie a tu letro piastre Ahora sigues tu camino que alegres de tu Sigue tu camino, sigue tu camino No me vuelvas a descascar Sigue tu camino, sigue tu camino Y déjame vivir Bájate, bájate Mi vida es un sol querer, no tiene razón Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Y no te puedo encontrar Bájate, bájate Y vuelve Por favor, por favor Y por eso Regresa por favor Bájate, bájate Mi vida es un sol querer, no tiene razón Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Y no te puedo encontrar Bájate, bájate Y vuelve Por favor, por favor Bájate, bájate, bájate Por favor, por favor Bájate, bájate Bájate, bájate De fresco, de fresco, de fresco Para ti Pero regresa Pero regresa Amando, amando, amando Es un sol Amando Pero sigue orinando La gente de Alianza Lima Feliz aniversario Bachi Magrone Toma suerte cariño La gente de la 15 La Flore Seguimos Buena Mari Rigo Gonzalo Gatamari Para los chuguis Gato Chusco Niebería Lo Guali Gato Chusco Hoy quiero que no te vayas Pero si no se 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 podrá Por ella ya se 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 te va a dar Seguiré tomando Seguiré su pieza A mí me caeré Por ella ya se se te va a dar A mí me caeré A mí me caeré Yo le pido No quiero que no te vayas No quiero que no te vayas No quiero que no te vayas Por ella ya se se va a dar Seguiré tomando, seguiré sufriendo Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo, para mi carrer Ok, listo Ok, listo